Pues sí, el Google ha terminado siendo real. Operación Triunfo se reencuentra 15 años después. Te voy a contar todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en PopPrimos, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas! Mucha felicidad por parte de los fanáticos de esa primera y emblemática edición del Talent Show más famoso de la historia de España, Operación Triunfo. Que bueno, para daros un poco de detalles de lo que fue ese auténtico fenómeno, pues os voy a dar cifras. Tuvo una media de audiencia de Operación Triunfo de 6 millones y medio a lo largo de sus galas, con picos de hasta 15 millones y medio de audiencia en algunas de ellas. Más de 4,4 millones de discos vendidos en el primer año, desde que se inició el Talent Show, que se inició un 22 de octubre de 2001, hasta el año siguiente, el 22 de octubre de 2002, vendieron la primera cantidad de 4,4 millones de discos en cuanto a los discos de las galas, los discos que lanzaron ellos en solitario y demás. A día de hoy, todos los triunfitos de esa primera edición han vendido más de 11 millones de discos a nivel mundial, por lo que fue un gran impulso para la música española. Yo viví ese fenómeno y la verdad que me encanta siempre recordar, me da mucha nostalgia recordar esos tiempos en los que realmente la música se estilaba en España. Estaban con programas musicales como Música Sí, como Operación Triunfo, que yo creo que fue un auténtico fenómeno. Que siempre son muy bonitos vivir este tipo de fenómenos. Y bueno, a mí me ha hecho especial ilusión este reencuentro que han organizado RTVE, Radio Televisión Española y Jets Music. Se han unido para producir tres documentales que se verán el próximo mes de octubre, que es cuando se cumplen los 15 años oficialmente del Talent Show. Y un concierto que reunirá a todos los artistas que compusieron esa primera edición de Operación Triunfo, excepto a Juan Camos, que no ha podido llegar a un acuerdo con Jets Music y Radio Televisión Española. Los demás triunfitos estarán todos. Bisbal, Chenoa, que yo creo que hay gran polémica ahí y tenemos Morbo por verlos juntos en el escenario. Nosa Rosa de España, Natalia, que es mi favorita de esa primera edición de Operación Triunfo. En fin, todos y va a ser una enorme alegría verlos juntos en un escenario el próximo 31 de octubre, que se ponen a la venta las entradas el 22 de julio, viernes, para el Palau San Jordi de Barcelona. El 31 de octubre estarán actuando todos en el Palau San Jordi de Barcelona. Me encantaría ir, no voy a poder ir por temas de fechas y demás de mi agenda personal, que también es mi ajetreada, pero desde luego no me voy a perder este auténtico evento. En sus documentales que se televisarán, probablemente también tengamos el concierto grabado para una edición en físico o que se edite para la televisión. En fin, os iremos contando todos los detalles de este reencuentro de Operación Triunfo 1 que me ha hecho súper mega feliz y estoy deseando que se lleve a cabo. Estamos a unos meses después de las vacaciones de verano, tendremos este reencuentro y ya no he empezado a grabarlo, así que espero con ansias verlo todo, estoy muy emocionado y si tú también eres fan de Operación Triunfo y quieres seguir informado sobre todo lo que vaya surgiendo sobre este auténtico fenómeno que regresa a las televisiones, te aconsejo que te suscribas al canal si ya lo has hecho. Nos vemos en la próxima transmisión.